puedan transmitir este mensaje y que aguardamos alguna respuesta. Hoy estamos usando como símbolo de paz todas, una prenda blanca para que no nos mantengamos indiferentes, para sensibilizar corazones, para pedir esa paz y libertad de los secuestrados. Hoy juega Paraguay, hoy juega nuestra querida Albirroja, nos hubiese gustado ver el partido con papá, en familia como siempre lo hicimos, gritando sea el resultado que fuere y apoyar el equipo juntos. Y es así que pedimos a todos, al pueblo paraguayo, estar unidos. Hoy como familia nos toca a nosotros. Mañana puede ser cualquier familia, otra familia. No seamos indiferentes a esto. Juntos pidamos la paz y la libertad de los secuestrados. Personas que fueron injustamente privadas de su libertad. Que estas personas no sean simples números, simples estadísticas de un día más estar sin ellos, un día más estar sin papá. Todos juntos podemos lograr que esa patria soñada sea una realidad. Un Paraguay donde reine la paz y libre de secuestros. Tenemos conocimiento de los trabajos realizados por las diferentes instituciones en la búsqueda de papá. Pero hoy no tenemos resultados. No le tenemos a papá. Si existiera una comunicación de parte de las personas que lo tienen retenido, buscaríamos esos mecanismos necesarios para que alguna zona específica sea liberada y así garantizar la vida de papá. Seguimos con la misma fe y esperanza todos los días de que papá regresará y todos los días pedimos a Dios que le dé a papá la fuerza, la fortaleza que necesita para aguantar la situación, que lo proteja y lo cuide a papá. De nuevo le decimos que lo amamos. Te amamos papá. Estamos contigo siempre. Te seguiremos buscando. Te seguiremos esperando. Te seguiremos transmitiendo. Esa fuerza que pueda sostenerte. Te pedimos que no decaigas. No te preocupes por nosotras. Estamos bien dentro de lo que podemos. Estamos bien. La familia está unida pasando momentos difíciles porque te extrañamos y te extrañamos mucho. Pero estamos bien. Estamos bien. No pierdas la fe, papá. No te rindas. No te rindas nunca. Trata de convencerlos. Trata de convencer a esa gente. Vos sabés negociar, vos sabés hablar, vos te sabés comunicar. Trata de convencerlos de que te liberen porque como te dijimos, nosotros como familia cumplimos. O que se comuniquen con nosotros de alguna manera. No te olvides que Dios te ama y tu familia te espera. Agradecemos a todos el apoyo y la solidaridad con la familia. Y las oraciones que se realizan a diario nos dan la fortaleza que necesitamos para afrontar estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias. Beatriz, ¿puedes responder alguna consulta en relación al trabajo que está realizando la fuerza de tarea conjunta? ¿Cómo está viendo la familia? Nosotros tenemos conocimiento, como dije, de los trabajos que hacen. Tenemos reuniones con, vamos a decir, las cabezas de cada institución. Sabemos que están trabajando, pero como dije, nosotros no tenemos resultado. Para nosotros el resultado es tenerlo a papá, tenerlo a papá acá con nosotras. ¿Patrici sigue la comunicación con el presidente de la República? Sigue con toda la comunicación. Voy a mentir si digo que no. Ofrecen apoyo, cuentan a diario el trabajo, los avances, las estrategias, las estrategias, que obviamente no se puede decir porque sería un sincericidio, como decimos, ¿verdad? Pero sí, nos consta porque también nosotras vamos al campo, nos turnamos, vamos, y están realizando el trabajo, pero no tenemos, lastimosamente no tenemos resultado a hoy. ¿Ustedes piden el trabajo a la fuerza de tarea conjunta a pesar de que su padre puede estar en riesgo una vez que la fuerza de tarea conjunta realice cualquier tipo de rescate? El trabajo lo realizan ellos, pero obviamente nosotros todo el día pedimos, así como ustedes también quieren información, nosotros también queremos información, queremos saber si hay alguna señal, algo que pueda decirnos que papá esté bien, que papá podría estar en algún lugar, que tendrían ellos alguna certeza de algún lugar donde pudiera estar, pero no, no, hasta hoy no tenemos eso, sí, en el caso de que se tenga alguna información sobre algo preciso, bueno, tendríamos que decidir, ¿verdad? Porque está en riesgo la vida, papá. Sobre la cooperación extranjera, específicamente la colombiana, ¿qué pueden decirnos? También con ellos hablamos, nos asesoran en algunas cosas y son los que, vamos a decir, dan algunas directrices para el equipo o las estrategias de ir de acuerdo a la experiencia que ellos tienen, pero también estamos en comunicación con ellos. ¿Pero vienen a visitar a Adelio Beatriz? Sí. ¿A sacar nuevos datos en estos días? Nosotras como familia hablamos con Adelio y creo que se lo está visitando, creo que las diferentes instituciones, sean antisecuestros, sea fiscalía, también están en comunicación con él, pero como familia también hablamos y siempre se mantuvo en todo lo que dijo desde un comienzo, todo lo que yo les había transmitido a ustedes, él se mantiene en eso. ¿La familia llegó a conversar con este contratista que tuvo accidente ese día del secuestro de don Oscar? Nosotras particularmente no, pero en representación sí. Y entiendo que según los informes que recibimos, la fiscalía también estuvo hablando con ellos, fiscalía y antisecuestros, creo. ¿El ministro del Interior vio mayores detalles acerca de la compra de insulina en el departamento de San Pedro Beatriz? Eso lo vi por los medios de comunicación. A nosotros, que eso tenga relación con algo del secuestro de papá, no, no nos informaron precisamente de eso. ¿Continuamos en comunicación con las comunidades indígenas racistas? ¿Aquellos especialmente hicieron incursiones en la zona? Sí, continuamos. Continuamos en comunicación con ellos. Ellos ofrecen hacer los rezos de acuerdo a sus creencias y apoyamos a ellos en lo que soliciten. Sí, estamos en comunicación. ¿Cómo sigue la estancia tranquilita? Sabemos de que los peones también exclaman, como ustedes también, por el regreso de Oscar Dennis. Todos la amamos porque papá ya esté aquí. Y continúa la rutina, el establecimiento tiene su rutina, sus trabajos. Estuvimos a fin de mes llevando provistas y demás cosas que se necesitaban, controlando, dando las directrices para que el trabajo continúe. Si bien el temor continúa, ellos también tienen miedo, como cualquier persona. Y obviamente piden y preguntan siempre que hay también de novedad sobre papá. Pero oficialmente, Beatriz, se supo que los intervinientes manifestaron, al menos los investigadores manifestaron que este es un secuestro bien preparado y que Oscar posiblemente esté con sus medicamentos. ¿Ellos hablaron con ustedes de esta posibilidad? Sí, se habló de esa posibilidad. Que esto no fue al azar, que esto ya se venía planificando. Es lo que dicen, ¿verdad? Que cuando realizan algo así, lo hacen ya bien, como dije, bien planificado. Esperemos que papá tenga sus medicamentos. No tenemos esa certeza, por eso es que pedimos esa información, por eso es que pedimos que se comuniquen. Queremos saber de papá, queremos saber si está bien. Queremos saber si está vivo. Pedimos si es que ellos no se comunican. Hablo de las personas que lo tienen retenido. Las personas que lo apoyan o que tengan algún contacto con ellos, que se comuniquen con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a hablar. Beatriz, ¿ustedes tienen algún peón designado que todos los días recorran ahí el perímetro, donde puedan dejar algún tipo de panfleto los miembros de RPP? Hay personas que están constantemente por el lugar, sí. Hay personas que sí recorren, que sí miran, que sí están pendientes, así como nosotras también, estar pendientes de que algo pueda aparecer. ¿No tienes información, Beatriz, de que en estos últimos días o semanas también tu padre ya le ha sido trasladado a otro lugar que no sea ya el establecimiento ganadero? ¿Oficialmente no? Como ustedes saben, comentarios hay muchos. Hay muchas personas que vienen de diferentes sectores a decir una u otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que basarnos en los que hacen el trabajo, nos brinden esa información. Y oficialmente no, no tenemos de que se lo haya trasladado a otro lugar. ¿Cómo están viendo ustedes este pedido de recompensa que la Fuerza de Taracón Junta ofrece por información que pueda conducir a los secuestrados? Bueno, apoyamos. Para decir cómo lo vemos, lo vemos bien. Como familia apoyamos, nosotros también pedimos información, eso siempre estuve recalcando de nuevo. Es lo que necesitamos, información sobre papá. Nosotros particularmente, información de cómo está. Saber de él, nos preocupa su salud. Él ya saben, es un hombre de edad, es fuerte, sabemos, sabemos también eso. Es tenaz. Le pedimos por eso siempre que resista, que aguante todo lo que pueda. Pero apoyamos, apoyamos eso. Cualquier tipo de información en este momento es más que importante. ¿No esperamos empezar otra manifestación, movilización, otra vez aquí en Concepción, para hacerse sentir? Así como lo estamos haciendo, apoyamos toda manifestación que sea por la paz y por la libertad de los secuestrados. Y estamos compartiendo todo lo que saquen por las redes sociales, sea usar una prenda blanca, sea pedir la paz de diferentes maneras. Esto, como lo dije, hoy como familia nos estamos pasando nosotros y mañana pueden ser la familia de ustedes. Y eso es lo que se debe evitar, no más secuestros en Paraguay. ¿La criticación entre familiares de los otros secuestrados de alguna manera también influye en el ánimo de ustedes? Sí, mucho. Estuvimos antes ayer con las hermanas Urbieta. Realmente van a ser cuatro años ya que no están con su papá. Duele, duele mucho. Y compartimos mucha información y ese apoyo, esa solidaridad no solamente de la familia, de los otros secuestrados, sino que del pueblo paraguayo es muy importante, muy importante para todos. Beatriz, ¿ustedes como familia no tienen algún integrante del miembro del EPP que sea conocido de ustedes, que no sean el tipo, que tenían relacionamiento anteriormente? ¿Cómo suceden con otros secuestrados? No, ninguno. No. A partir de ahora, Beatriz, ¿esta conferencia de prensa volverá a ser constante o simplemente utilizar este espacio en torno ya que nos acercamos a los 30 días o la familia volverá a llamarse al silencio? No, estaremos en contacto con ustedes. Tengamos o no tengamos información. Creo que el silencio por lo menos no contribuye. No debemos dejar que se enfríen este tipo de, para mí, problemas. Una situación demasiado difícil. A través de ustedes llegamos a todo el país. El país sabe, el país conoce, el país apoya y el país se solidariza con la familia. En este momento, como dije, somos nosotros. Somos también la familia Urbieta, también la familia de Delio, que necesitamos el apoyo de todo un país. Patrick, ¿qué se sabe del celular de tu papá? Aquella vez, había mencionado que él tenía su teléfono y que también desapareció. Nada. Todos los días, nosotras llamamos, apagado, todos los días. No, no mencionaron, ¿no? ¿Ya un tipo de ubicación a través del medio celular? No, no se aprendió ni una sola vez, hasta hoy. Es lo que nos dicen. ¿Se apagó en el momento en el que fue llevado? Seguramente. No, no sabemos, pero no. Sí, nosotros llamamos, tenemos que saber, nosotros llamamos todos los días. ¿Qué tipo de celular era así? Era un Samsung con un doble chip, creo, ¿verdad? Doble chip, un Samsung. Gracias a ustedes de nuevo. Bueno, ahí está. Señal en vivo y en directo de lo que estábamos acompañando en esta conferencia de prensa y el pedido muy especial de las hijas, Aníbal, ¿eh? Tener alguna información. Necesitamos información. Decía, voy a tomar mi paso, voy a tomar mi nota. De alguna frase que me parecieron relevantes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, precisamos saber de papá, necesitamos información, necesitamos que nos ayuden. Tenemos conocimiento del trabajo, pero no tenemos resultados. Tenemos conocimiento del trabajo de las instituciones, pero no tenemos resultados. Trata de convencerlos en referencia al grupo... Creo que el padre pueda convencer a los integrantes del EPP. Vos sabés negociar, le dice. Bueno, ahí está. Lo que a propósito... También pidieron si hay personas que tienen contacto con este grupo, ya sea familiares, amigos, conocidos, porque ellos están convencidos, ellas están convencidas de que alguien debe tener algún nexo con ese núcleo fuera de lo que es esa zona boscosa y que si alguien sabe algo, que por favor se apiade, ¿verdad? Y le diga, bueno, mira, este dato por ahí tenemos. También fue una de las cosas que te... Y este es... Si alguien tiene datos por ahí, sí. Recompensa por información de los secuestrados. Con tu valiosa ayuda volverán sanos y salvos al seno familiar. Línea directa, asterisco 377. Absoluta reserva. Mil millones de guaraníes. Una información que... A la persona que provee información exacta, certera. Sí, obviamente. ¿Dónde están estas personas? Y se reserva la confidencialidad de esa persona, por supuesto, con las declaraciones, ayudando al paradero de cualquiera de estas tres personas secuestradas. Están viendo el número telefónico. Es una línea directa, asterisco 377. Sí, exactamente. De cualquier celular. Y hablando justamente de secuestros, hoy el ministro del Interior, Clídez Acevedo, y el comandante de la Policía Nacional, el comisario Francisco Resquín, están en la ciudad de Concepción. Ah, están en la zona. Que se está habilitando la oficina regional, el local propio del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. En la zona ya de Concepción. En la ciudad de Concepción. Bien, importante eso para poder estar más cerca, desde el lugar donde siempre se va afectado con los secuestros. Bueno, no se olviden, esta es la imagen, esto es el pedido de recompensa ante cualquier información que se dé con respecto al paradero de Delio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Deniz. Absoluta reserva, línea directa desde cualquier celular, cualquier compañía telefónica, asterisco 377. Esto es un comunicado que también lo hizo el Ministerio del Interior a través de su cuenta oficial de Twitter, para que la gente pueda saber. Y bueno, esperemos que se pueda hablar la comunicación, ¿verdad? Que tengan algún tipo de información. Ya llevan varias semanas, Aníbal, sin saber nada de Óscar Deniz. Sí, exactamente. Ninguna información, ni del sector oficial, ni de parte de los secuestradores. Nada. Y aparecieron algunas preguntas... Entendí que ellas están dispuestas, las hijas, la familia Deniz, a renegociar con el grupo de secuestradores. Claro, ante cualquier pedido ellas están abiertas. Algunas preguntas claves que tenían que ver con ese pedido de medicamento masivo que se dio en una zona, al final se descartó y bueno... Sí, porque habían dicho que la compra masiva de insulina en un sector de San Pedro y que eso era un indicativo de que el señor Deniz seguía con vida, porque él es diabético y bueno, pero dijo la hija, nosotros no recibimos ninguna información oficial. No tomaron eso como un dato... Sí, relevante. Hay mucha gente padeciendo de esa condición. Y esta es la placa que hoy hace alusión a que tengamos una prenda blanca para poder usar. A cumplirse 30 días del secuestro de Óscar Deniz y estamos al país a que nos unamos todos poniéndonos un atuendo blanco exigiendo paz y libertad a los secuestrados. Esta placa dice mañana, pero es por hoy, jueves 8 de octubre, todo el Día de Blanco en el lugar donde estemos, ya sea casa, calle o en el trabajo. Unámonos todos, libertad para Delio Morinio, libertad para Félix Urbieta, libertad para Óscar Deniz. La gente puede compartir sus fotografías con el hashtag Paz en el Norte, es lo que pedimos. Y por eso nosotros estamos también con esta remera blanca. Y agradecemos a Aníbal que justamente hizo la gestión para que hoy podamos tener estas camisetas blancas haciendo alusión a la libertad para Óscar Deniz y también con el hashtag ParaguayCinePP, que es un hashtag que está tomando mucha fuerza a nivel nacional. Como por supuesto Paz en el Norte también. Bueno, señores, vamos a seguir nosotros con el programa. Tenemos que continuar. Vamos a hacer los agradecimientos de las marcas que nos acompañan. Les quiero adelantar nada más de que hoy tenemos muy buenos regalos para ustedes, así que quédense con nosotros en la mañana de cada día. Ahora vamos a hacer más agradecimientos aquí en el programa. Si aportas al fondo jubilatorio del IPS con Banco Familiar, podés solicitar tu préstamo para tu casa propia con una tasa de 8.5% de interés y hasta mil millones de guaraníes. Solicita hoy en la sucursal de tu preferencia llamando al asterisco 3322, Banco Familiar, el banco para vos. Bueno, les hablaba recién de los regalos y los regalos vienen de la mano de Coca-Cola también.